Sí, bueno, en el próximo ya estamos pensando desde antes, en realidad. La vida del programador es un poco alocada en el sentido de que siempre se está viviendo como unos meses por delante, porque, claro, el festival terminamos de programarlo, por ejemplo, en agosto, septiembre y ocurre en noviembre, entonces siempre hay como un desplazamiento temporal, así que sí, pensando en el otro ya hace tiempo largo. Mirá, el balance que hago es súper positivo, porque, sobre todo porque con todos los que estamos haciendo el festival estamos felices de poder ver que se ha generado una comunidad increíble durante estos días aquí de cinéfilos, de todas las personas que iban participando en las distintas actividades, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana, corriendo de una sala a otra, compartiendo, hablando de las películas, por las calles, por los bares, no sé, es como que uno trabaja todo el año un poco solo con todo el equipo y de pronto se presenta el festival, se pone en juego y empezamos a interactuar. Y creo que esa es la parte más bonita, cuando el cine, que es la vida nuestra también, entra a ser parte de todos y empieza a conformar esto que es la comunidad.